Hoy les quiero enseñar cómo se veía nuestra mesa la noche de Navidad del 24 de Diciembre del año 2022. Por acá tenemos unos deliciosos tamales para disfrutar en familia, para compartir. Tenemos una deliciosa champaña rosada y unas velitas que hemos prendido para dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante este año. Por acá tenemos nuestra virgencita con el bebé en brazos y realmente quedó muy, muy hermosa nuestra decoración. Esperando por acá la llegada del niño Dios para celebrar en familia. Espero que les guste. Por favor no se pierdan nuestro próximo video y no olviden suscribirse en YouTube.